¿En qué tipo de público pensáis? Pues yo la verdad es que no lo sé muy bien. La verdad es que cuando yo hago una peli, pienso que es bueno que intente que le guste a todo el mundo. No lo sé, es que eso solamente... Me parece que lo decía David Serrano una vez, que tú tienes una visión de una peli, la haces, y tu única esperanza es que el público en ese momento disfrute con lo mismo que tú estás disfrutando. Si es que logras disfrutarlo, que yo en mi caso lo he disfrutado mucho. Pero bueno, yo creo que es una película que... A mi madre estoy bastante convencido de que le va a gustar, quizás porque sea mi madre, eso puede influir decisivamente. Pero bueno, al final son historias de amor. Las historias de amor yo creo que le gustan a todo el mundo y son con un toque de comedia, pues mejor. ¿Cómo fueron las conversaciones con Pilar Rubio? ¿Cómo fueron para que debutaran en el cine con un papel que tiene parte de presentadora? Bueno, ¿cómo quedamos? Hombre, Pilar había salido de mi película anterior, ya teníamos unas ciertas horas de vuelo juntos, por el inicio de ese alto voltaje. Y me lo hizo muy bien. Se pegó una currada por un personaje que en manos de a lo mejor una actriz menos motivada habría sido ridículo, porque era un personaje extraído de un comic book prácticamente, era una especie de Grace Jones en Panorama para Matar. Y aquí la jodía me vino con un taco folios que había preparado sobre todo el pasado del personaje, que si había sido vaculeada por un agente del Mossad cuando vivía en Bosnia, terminó con un montón de paranoias que me parecieron demenciales, pero que aportaban mucho al personaje. Además, luego toda la currada que se metió de pesas y tres horas todos los días entrando en una coreografía de tres maneras. Me puse, te lo agradezco un montón, me puse como un toro. Ya lo he perdido todo. Bueno, gracias a Dios, porque unos que han depilado nos habrían podido impotrar más o menos contra esa pared, ¿no? O sea, estaba hecho un armario. Y yo, no, pero no se ponía, sí. Bueno, hacía mucho tiempo que estábamos pensando en hacer esta película. Yo creo que desde Easy, Easy 2, ¿verdad? Ya estaba rondando, rondando, y yo creo que ya estaba hasta escrita. Pero claro, ya sabéis que estas cosas van lentas, pasa mucho tiempo, hasta que se decide, vamos a hacer la película, vamos a parirla. Y yo estaba muy, muy ilusionada con el personaje porque no puedo hablar mucho de él hasta que no veáis toda la película, porque habéis dicho que la habéis visto, pero es mentira, la mitad no la habéis visto. Entonces os diré que es un personaje misterioso, es un personaje que tiene un contacto con la gente en cuatro dimensiones. Sí, no es como definirlo. Sí, es que no sé cómo definirlo, ¿no? Porque es un personaje que intenta ir un poquito más allá y se calla más cosas de las que dice. Pero está ahí y es la duda constante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué aparece por aquí, por allí? Bueno, cuando veáis la película lo entenderéis, pero no es una cosa que, no es una idea que haya salido hace unos meses o hace un año, ¿no? Hace años que llevamos preparando esta película y hablando de ella y por fin ha salido la duda. Si no la hemos hecho antes ha sido porque estaba esperando un poco que Pilar perdiese todo el volumen muscular que la me voy a decir. Y que existía todo el voltaje hasta que no lo ha perdido, pues es que no estaba parado en la película. O sea, que no es que uno sea un tarrón, ni nada, no, no es culpa tuya. La próxima va a ser de superhéroes. Ah, la verdad que espera la que se vuela muscular, tal. Tomanme pastillas para que malgrasa. Es que no das más que problema. Comer arroz, pollo y manzanas verdes y ya está. Ay, qué triste. Pilaria, ¿en qué te sientes más cómoda? Presentando, actuando. Yo creo que se pueden hacer todas las cosas a la vez. De hecho, esta película la rodé por las noches. Por las mañanas trabajaba en televisión y por las noches me iba a rodar. Llegaba a casa, me pegaba una ducha, dormía una hora y volví a empezar. ¿Se puede compatibilizar? Buena música. Se puede compatibilizar. Yo creo que es posible. Yo tengo el corazón partido entre la televisión, el cine y todavía no he hecho teatro, pero me encantaría. No creo que tengamos que elegir solo una cosa. Podemos hacerlo todo. ¿De momento tienes algún otro proyecto de cine? ¿O te quedas de momento con la tele? Sí, hay proyectos. Hay proyectos, pero hay que ver si lo puedo compatibilizar con la televisión. Yo creo que sí. Más adelante. Lo único que hasta que no están ya las cosas encima de la mesa no me gusta hablar de ello. Yo soy así de maniática, ¿sabes? Sobre todo en el cine español. ¿Qué va? ¿Cómo va? ¿Qué cuesta tanto? Gracias, una pregunta con tu faceta de guionista. Tú cuando haces un guion, luego, porque claro, al ser director puedes hacer cambios y tal. ¿Te gusta cambiar o, por ejemplo, en esta película la historia la has cambiado mucho o ha quedado perfectamente igual que cuando estaba en el guion? ¿Te gusta improvisar o...? La verdad es que ahora mismo la percepción que tengo del asunto es que escribimos el guion, hicimos unos mínimos cambios estructurales y luego en el proceso de ensayo creo que sí que es muy bueno escuchar lo que les sale a los actores, sus propuestas, e incorporar las que molan, que en este caso han sido muchas. Por ejemplo, que sí es que quede muy pesado para estas cosas, viene con un sinfín de cambios. Y muchas veces tenía razón y a mí no hay nada más que putear a Adán, pero claro, tiene razón. El capullo, por lo menos la vas a dejar, o sea. Yo que sé, a María Salamanca de repente le mete una patada en la cabeza a Fele Martínez y dices, mira la que talada, pero qué gracia tiene el fondo. Habla de la patadica, anda bonita. No, que estábamos simplemente pasando texto y no sé, me gusta bastante hacer el payaso y hacerlo todo más o menos, no sé. Y pues le dio una patada a Fele en la cabeza. Claro. Por eso de hacerlo más o menos. Bueno, bueno, más o menos. Ella sabe dónde dar, sabe dónde dar, sí. No te deja marca y nada. Y bueno, luego además es que tú la pusiste muy bien. O sea, hiciste así un gesto muy... Hombre, yo puedo decir que no todo el mundo ha recibido una patada en la sien de parte de Amaya Salamanca. O sea que... Así que nada, sí surgió y a la mata le encantó, lo vio. Ah, esto se queda la película yo. ¿De verdad quieres que le dé una patada a la cabeza? De repente, sí, sí, de verdad. Y a mí la verdad que me ha gustado cómo queda. Sí, yo voy a ponerme una placa. Conmemorativa. Te llamaré para inaugurar un minibisillo. No me digas a Amaya que alguna vez a algún hombre le habrías dado una patada en la cabeza si hubieras liberado tu bestia interior y extender. Mi carácter. Tu carácter. Alí, no es mi carácter. ¿Tanto te gusta? Sí, sí, por supuesto, muchas gracias. Pues entonces yo creo que... Gracias. 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 Gracias.